la emisora del pueblo 104.5 un placer para mí luy ni corporal voy a hacer la pregunta literal el que ve este vídeo comenta ahí debajo y se suscribe al canal vamos rumbo a los 100 mil suscriptores estén activos que vengo con pal de ráfagas duras en el canal en estos días pregunto yo de entrada sin mucho guau guau le gustó la versión de paja maica remix ustedes entienden que llenó las expectativas como como seguidores real real sin mucho rodeo llenó las expectativas el remix de paja maica del alfa el jefe recuerden que la canción original es de big o y él quedó sonando meses se había especulado de que el remix posiblemente vendría con otros artistas de rd como el lápiz consciente el mismo meloso se hizo la propuesta yo lo indicó el poder de manera personal y se la propuesta en varias ocasiones al alfa de introducir a lápiz o al mayor buscando y tratando de que las cosas como ya están bien para tuvieran como que ya un acercamiento musical en un remix de paja maica que verdad esperamos sea en una canción solo pero pero fue una canción muy buena y montar al mayor sería una un empuje más otros artistas sonaron como secreto para ser incluidos pedidos por los mismos fanáticos que decían no luigny yo quiero que haya este incluso yo hice encuesta de quienes le gustaría que la que participaran y fueran parte del remix de paja maica y la mayoría de artistas que mencionaron eran lápiz secreto buloba lo mencionaron varias veces artistas del patio el alfa recuerden que está trabajando enfocado a otro mercado porque vamos a hablar claro el alfa está trabajando hacia otro mercado que por ende hay canciones que las está haciendo con otra visión y otra perspectiva profesionalmente hablando pero ojo alfa no descuides la plaza local que es la plaza que te mantiene en el ojo rd porque mientras se llega a otras aguas tu calas tu casa lo primero pues la realidad rd y después claro persiguiendo y siempre buscando de aquel lado pero sin sin que la casa esté desordenada es como que el que va a comprar un apartamento nuevo mientras vive en esa casa tiene que limpiarla y atenderla en lo que se muda porque la realidad entonces no he visto demasiadas cuestionantes con respecto a esto del jamaica remix unos dicen que sí que ha superado otros dicen que no llenó las expectativas de como seguidores como fanáticos y me gustaría que el que está viendo este vídeo de manera justa comente ahí como seguidor que consumen la música urbana te llenó la expectativa de el paja maica remix sí o no y por qué con una opinión con base porque no trato de desmeritar ningún trabajo hecho por ningún artista ahora más bien me interesa la percepción de ustedes porque la canción ya tiene una semana y algo que salió y yo quiero saber si la han digerido si no la han aceptado o que están en la canción my tower un talento boricua nuevo que tiene muy buena aceptación ahora mismo está llegando y está entrando muy bien a rd la canción si se da con farruco es su carta de presentación que es la canción por la que más se conoce hablamos de farruco un artista con mucha experiencia no hay que darle a ustedes muchos detalles de farruco porque todo el mundo lo conoce si hablamos de dar el también de la nueva aunque tiene muchos años en la música pero tiene canciones que ustedes daría una ficha conocida de los nuevos clave big o que sale también en la canción que para mí me dijo fue de los que le dio durísimo a esa versión de remix porque big o es un rapero de r de neto con mucha mucha cotorra aunque mucha gente lo va ahora mismo en la etapa que quizás no esté en un buen momento le ha quitado méritos y por supuesto el alfa que es el propietario de la canción entonces farruco dar el my tower big o y el alfa componen para jamaica remix un vídeo que fue rodado la mayoría de estas escenas fueron rodadas en un hotel complementado con otras imágenes de bailarines el vídeo está muy chulo el vídeo me gustó ok porque la cuestionante porque ha sido tanto que he visto comentarios de seguidores comentarios en youtube yo soy de los que se sienta a leer comentarios en youtube en instagram y muchos me causaban la intriga de concho pero y porque este este seguidor pondrá esto porque además de que le voy a decir la verdad hay muchos seguidores que que no que son haters pero en el caso del alfa es uno de los artistas muy queridos que no creo que la gente estuviera con él en eso de la dema ahora yo hago la pregunta aquí públicamente en mix 8 0 9 5 6 6 10 4 5 porque tiene que darme un argumento no es solamente sí porque así mismo el que comente ahí debajo llenó tu expectativa el remix de pajamaica sí o no y porque vamos a escuchar a los oyentes saludo buenas tardes como tú estás negro al kendri tu expectativa este remix la llenó no no me llenó nada porque mira lo ni a mi entender por lo menos el alfa debió de meter en este ritmo dominicano está llenando a nosotros aquí en dominicana o sea tú tú pero dominicanos como que porque deben estar pegados un lápiz consciente un mayor clásico que lo pedimos ok lo del mayor estaba difícil lo del mayor estaba difícil porque vamos a ver la realidad tú sabes que ese encuentro un lápiz consciente o un secreto un lápiz un secreto pero nos fuimos a puerto rico y a mí no me llenó gracias hello buenas tardes hola euro dólar llenó tu expectativa este remix de pajamaica sí exacto exactamente todos los demás que llamen bajan un poquito el volumen adelante euro dólar llenó tu expectativa el remix no la llenó porque yo no sé por qué que los artistas se enfocan en hacerle un remix a una canción con un éxito las canciones que son éxito deben que hacer así siendo éxito porque entonces tiran un remix y el remix no hace nada porque el el la original fue algo demasiado demasiado fuerte me entienden entonces yo lo que hacen que matan la canción original y matan el remix también porque no no llega la expectativa no solamente de mí de nadie si no y en este caso la canción original seguía sonando pero tú sabes que también lo hacen como un agregado para coger dos o tres meses sonando sin tener que tirar una nueva canción o una estrategia si se fija la otra estaba sonando y automáticamente salió esa ya la otra dejó de sonar si esta la reemplaza pero tampoco llega las expectativas o sea ya el tema acaba de fallecer en el calentante o sea que el alfa mató el pajamaica claro y no tan solo el alfa un sin número de artistas que hacen lo mismo que él está haciendo la canción pegada en un buen momento y se desesperan y le tiran un remix a seguida tú sabes que ese tema está bueno canciones que no se le debieron hacer remix me gusta eso así mismo voy a hablar de eso ahorita voy a hablar de eso y el tiempo me alcanza buenas tardes adelante quien me habla dale Cris oye corporal la canción real escúchame por el ruido la canción real está bien ¿me entiendes? está todo nítido pero realmente él le está tirando a su compañero es lo que yo veo mal ¿por qué? pero o sea tú dices en letra que le tiró ¿no? pero tú sabes que siempre se claro siempre se tira su picantico y su vaina tú sabes pero si tú quieres eh 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 llegar a un mercado más lejos creo que lo picante tiene que dejarlo ah ok pero déjame añadirte una cosa que él dijo ajá él dijo que que y que si va a hacer una colaboración con el mayor sí pero pero con como con alguien internacional a ver no él dijo que es una canción para para internacionalizarla uno asume que es con otro artista que la hará sí eso yo eso sí lo que te digo es como que también que él decía que no lo iba a hacer porque el público la ajá sino cuando él quiera oye como la cosa sí y me cuse eso era eso era todo gracias negro eh a ustedes le llenó la expectativa el pajamaica remix ¿sí o no? el no güey cuéntame llenó tu expectativa pajamaica remix para mí particularmente no ¿por qué? porque yo entiendo que él debió de darle más apoyo a los dominicanos porque aquí se copia mucho lo de los boricuos pero si tú ves los boricuos se apoyan entre ellos sí realmente también podemos copiar los buenos también sí vamos a darle más apoyo a los dominicanos o sea pero háblame desde el contenido las letras los muchachos le metieron más cotorra que a la original no, no Big O le rompió Big O ok a él también muy duro gracias opinión el público hablando aquí en mix 104.5 809 566 1045 Luis ni corporán hello adelante adelante mira rey ese tema está bien porque hay un punto también que en la canción original el verso de Big O quedaba como invisible sí no tenía tanto estrellato no pero ahora rompió Big O rompió My Towers rompió Farro y rompió Darell o sea está bien ese tema ese tema está bien gracias hello mi hermano Luis Nico el programa ese es suyo personal dele compa déjeme ir a Luis yo te voy a decir algo nosotros los dominicanos tenemos algo algo mal es que siempre queremos buscarle la quinta parte del gato sí él hizo esa canción para internacionalizar un poquito más ahora lo que tiene que hacer es una special edition con cantante de aquí para que entonces le dé la vida al patio sí y la gente se sientan alegres pero pero a ti te llenó la canción le pasó el rolo a la anterior ¿eh? la canción el remix está lleno tu expectativa claro lleno mi expectativa ya porque es lo que quiere internacionalizar además más de las cuentas pero que algún especial edificio para que cumpla acá al público de aquí ahí está la recomendación de Julio César el compa buenas tardes eh adelante juégatela se habla Wilvin de este lado dímelo Wilvin mi hija eh la canción en realidad quedó ahora mejor llenó mis expectativas el verso del disco como siempre sí matando desde que estaba en el batallón que no eh en otro récord sí Big O muchos fanáticos confunden la pegada con el el talento del artista aunque Big O no esté en un mejor en buen momento musical es una estrella con un talento a nivel de rimas durísimo y también de composición y demostrado sí sí demostrado en la canción original recuerden que las barras de Big O no eran tan extensas por eso mucha gente podría decir incluso le tiraron diciendo que tú ten la canción y nadie se sabe ni tu novia se sabe porque recuerden que eran barras cortas ahora Big O tiene más barras y Alel sobresalir dentro de los que están por eso mucha gente dice ah no que Big O mató ahora y quise hacer ese aclarando últimas llamadas lleno tu expectativa para Jamaica Remix hello 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 dale brother luis ni oye que sucede la música de color de calidad está bien súper bien pero que sucede está bien él quiere irse intencionalmente lejos pero tiene que dejarle su cariñito a los dominicanos tiene que darle chance a otros también gracias él quiere hacerlo él quiere hacerlo él solo vamos a si la unión es como él dice vamos a meter los dominicanos para ayudarnos uno al otro un secreto un lápiz un meloso entiendes gracias hello hola dale buenas tardes saludo quien me habla se habla Darren de aquí de la 7 dale Darren para mira a mí sinceramente no me llenó la situación la canción Pajamarca Remix porque si tú te fijas la canción original tiene un Pajamarca 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 no te sienta la canción se pierde la esencia ok dice este oyente que no llenó su expectativa y que ha perdido la esencia de la versión original vamos a coger otra hello dime negro y cuándo que esta gente va a aprender porque que madurez hay ahí de ese tema que quiere si estamos pensando en explotar en el mundo cómo vamos a seguir en el patio todavía si que calculen con lo que él ha grabado con lo de aquí que canciones están sonando con los dominicanos tienes que buscar mira más adelante para variar o sea que tú lo ves bien y para ti si llenó tu expectativa esta canción está heavy lo que pasa que la gente quiere lo mismo siempre entonces cuando le hacen algo diferente se quedan pensando en lo que ya pasó gracias ha hablado el público el público el público